Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como sabéis, hace unos poquitos días salió La Guerra de los Hermanos de Produs World, la nueva colección de Magic, y, bueno, lógicamente estos primeros días y estas primeras semanas vamos a centrarnos en traer mazos nuevos que se pueden crear gracias a esta excelentísima nueva colección que, bueno, nos trae cartas muy interesantes también para este arquetipo tan querido y tan bueno, que además es muy free-to-play, porque esta versión en particular que os voy a traer únicamente tiene seis raras y tres míticas, lo cual está bastante bien, es muy muy asequible de montar, con muy poquitos comodines y muy poquitos sobres que abras vas a poder jugar este mazo completo, y de todas maneras tranquilos porque en los próximos días pienso traer más versiones de mazos free-to-play para todos los que queréis jugar sin tener que meter dinero en el juego, que, bueno, hay cositas interesantes como iréis viendo. Bueno, ¿qué tiene de novedoso o qué tiene de especial esta monorred nueva? Bueno, yo diría que lo más destacable para los mazos agresivos es que tenemos de nuevo una tierra de Misra, en este caso, en lugar de Factoría de Misra, que era la original, tenemos la fundición de Misra, que es muy interesante porque al final del cabo es una tierra que primero te da mana para jugar cosas y cuando la partida se alarga es una criatura para atacar, que además puede topar a otras fundiciones de Misra dándoles más 2 más 2, lo cual está, pero que bastante bien que estén atacando, pero bueno, no está mal. Esta es una de las cartas interesantes nuevas que nos trae la Guerra de los Hermanos para este mazo, pero la carta estrella y que da nombre al mazo es la Guerra Mecanizada. El mazo lo llamamos Monored Warfare precisamente por esta carta y es una carta realmente muy interesante que hace que las cositas que hacen poquito daño de así de poquito a poco vayan a hacer el doble de daño. Por ejemplo, un daño lo convierte en 2, eso es un 100% más de daño, es bastante daño, ¿no? Bueno, pues la Guerra Mecanizada por 3 de mana es un encantamiento que hace que tus fuentes rojas o de artefactos que controles, si van a hacer daño a un oponente o a un permanente que controla a un oponente, en lugar de eso hacen el mismo daño más 1, básicamente, que si es 1 es 2, si es 2 es 3 y si es 3 es 4. Para asumir, a cualquier objetivo, cualquier fuente que tú controles roja o artefactos, otra de las cartas importantes para este mazo. Entonces, tú haces pinchitos, un dañito, un dañito, un dañito, pues va a ser siempre el doble. Dos dañitos, pueden ser 3. Esta carta aporta muchísimo daño a este mazo. Y la tercera carta que nos trae nueva, la Guerra de los Hermanos, que es realmente una carta muy, muy buena, y además esta ya es una reedición, ¿vale? Esta carta ya existía previamente, es Lanza Veloz del Monasterio, que es una de las mejores criaturas rojas agresivas de la historia porque es por 1, 1, 1, 2, ¿vale? Ya tiene las estadísticas mínimas exigidas, pero es que además tiene prisa, o sea, es decir, el mismo turno que lo juegas ya puede atacar, y es que además también tiene destreza, es decir, gana más 1 o más 1 hasta el final del turno, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura. Y este mazo tiene muchísimos hechizos que no son de criatura, como veremos a continuación. Vale, vamos a completar el resto del mazo por si hay cartas rojas que ya existían antes de la salida de la Guerra de los Hermanos y que son bastante buenas. A mí yo, o sea, a mí me gustaba mucho Chandra vestida para matar, es cierto que se ha jugado muy poco, sobre todo estos últimos meses, pero mira, en este mazo encaja bastante bien porque hace dañitos sueltos, lo cual es sinérgico con la guerra mecanizada, el maná extra que te puede dar es útil, la carta extra que te puede dar es útil, el menos 7 nunca vas a llegar a él, pero si llegases a él ganarías casi seguro. Luego tenemos también, por ejemplo, cosas que no son criatura, ¿vale? Kumano contra Kakazan, seguramente una de las mejores cartas rojas de los últimos años, por no decirla mejor. Primero es un dañito, que bueno, por cierto, con guerra mecanizada son dos dañitos, luego es un más 1 o más 1 a tu siguiente criatura, y luego, bueno, tu siguiente criatura. En el segundo capítulo del Kumano contra Kakazan, la criatura que juegues entra con más 1 o más 1 directamente, y luego es un 2-2 Prisa, que además exilia a las criaturas que fuesen a morir el rival por daño tuyo, ¿no? Así que bueno, esta carta es brutal, es buenísima, y lógicamente pues es una de las mejores cartas rojas agresivas de los últimos años, como ya estaba diciendo. Más cosas que no sean criatura, obviamente las mejores chispas que hay en nuestra disposición, como son el choque, bueno, jugar con fuego en este caso, que es mejor que un choque, porque tiene que adivinar unos si el daño se lo haces al rival, y descarga de rayos que, bueno, a falta de pan, buenas son tostas, como se suele decir. Es decir, no tenemos relámpago, pero bueno, el relámpago es por uno rojo, es igual que esto, pero por un mana rojo. Esto cuesta el doble, pero es que es lo que hay, en estándar es suficientemente buena como para querer llevarla en este mazo. Y luego ya, pues bueno, pues el resto de cartas criaturas para acompañar la estrategia, como son el polluelo de Fénix, esta carta es excepcionalmente buena en esta versión, ¿vale? No solamente es bueno el polluelo de Fénix en esta versión porque viene dopado con el kumano contra kakazán de primer turno, kumano contra kakazán, de segundo turno polluelo y ya entra como un 2-2 prisa. Ojo, 1-1, vuela, prisa, no puede bloquear, pero no te importa, es el rival el que tiene que preocuparse por bloquear. Y además, si atacas con tres o más criaturas, lo puedes recuperar el cementerio pagando dos manas rojos y además con un contador más uno más uno sobre él, o sea que está genial, ¿no? Tirado y atacando, ¿vale? Además, por si acaso quedaba la duda sobre ese tema. Bien, no solamente funciona con kumano contra kakazán, sino que es excepcionalmente interesante con guerra mecanizada, dado que hace que haga un daño extra. Y es un daño muy difícil de parar para el rival porque es un 1-1, uno vuela prisa. Va a entrar pegando, va a entrar volando, por tanto tiene evasión, va a ser difícil de bloquear, ese tipo de cosas, ¿no? Seguimos con Sibarita de Boldanen. A ver, aquí, el mazo tiene que jugar cartas baratitas que le permitan, digamos, tener presencia en mesa desde el principio para poder empezar a meter presión al rival y también aprovechar cosas como guerra mecanizada. Este bicho, según lo juegas, hace un daño al rival. Es un 1-1, no está mal, solamente cuesta mana y además te pone una ficha de sangre que luego más adelante puedes utilizar para descartar una tierra que te sobre y robar otra carta. A ver si encuentras chicha, a ver si encuentras carnaza. O sea, está muy bien, realmente funciona. Y instigadora errada que evita que el rival pueda bloquear fácilmente a tus criaturas. Por 2 es un 3-1, eliges una criatura del rival cuando ataques con instigadora errada de fuerza menor que la fuerza de instigadora errada o sea, tiene que ser fuerza 2 o 1 o 0 y esa criatura no va a poder bloquear. Es cierto que puedes dopar esta instigadora errada pero cuesta 5 de mana como mínimo en este mazo. Vale, va a costar 5 de mana en este mazo básicamente porque es 6 y 1 menos por cada tipo de tierra básica de controles. Como solamente tienes montañas, pues va a ser 5 de mana para dar más 2 más 2 a esa instigadora y que por tanto puedas hacer que no bloqueen criaturas más grandes del rival. Pero bueno, es complicado eso. O sea, es un 3-1 por 2 básicamente. Difícil de bloquear. Hay una carta que he dejado para el final, ¿vale? Después de hablar de las criaturas y es este impulso temerario. Que es una carta recursiva que recuerda un poquito al queridísimo Ilumina del escenario que ya jugábamos hace tiempo de la Guerra de la Chispa. Fijaros, de la Guerra de la Chispa teníamos Ilumina del escenario y ahora en la Guerra de los Hermanos, bueno, esta carta es de Innistrad, Compromiso Escargata pero bueno, es ahora cuando se empieza a ver un poquito esta carta porque en este mazo funciona bien. Dado que es, primero, un hechizo que no es de criatura. O sea, tiene destreza, por tanto y te va a dar un poquito más de fuel, un poquito más de combustible para que la estrategia no se quede estancada a largo plazo. Es una carta bastante interesante para este mazo y como podéis ver tenemos ventaja de cartas. En el impulso temerario, ventaja de cartas en la Chandra. Así que cuando un mazo rojo tiene ventaja de cartas se hace un mazo muy, pero que muy interesante. Ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y jugarlo y probarlo. Mazo recomendado. Traeré versión free to play de Mono Red en los próximos días, de Mono Blue, Mono White, algunos mazos, Mono Black, que sean competitivos, que sean decentes. O sea, es decir, no voy a traer un mazo... O sea, no se considera, o yo no considero al menos un mazo free to play, coger este mazo y quitarle las buenas. ¿Le quito las míticas y las raras y las free to play? No. Así no es como se hace un mazo free to play. O sea, no cojas el mazo competitivo de estándar, le quitas las míticas y las raras y dices, dime a chavales, ¿free to play? No. Un mazo free to play tiene que ser, en esencia, un mazo compuesto por cartas en su mejor versión que lleve poca cantidad de raras y poca cantidad de míticas, ¿vale? O sea, no. Este mazo lleva pocas raras y pocas míticas. No se puede mejorar. O sea, yo por meter más míticas y más raras no voy a hacer mejor este mazo. Este mazo lleva únicamente seis raras y tres míticas. Es un mazo muy competitivo, ¿vale? Y es muy free to play. O sea, si te haces una cuenta nueva desde cero de Magic Arena, en una hora te montas este mazo completo. Y os lo puedo demostrar. De hecho, lo he demostrado muchas veces en este canal. Más o menos en una hora, dos horas, pongamos dos horas. Venga, en dos horas con una cuenta nueva creada desde cero, siguiendo las guías free to play que tengo, metiendo los códigos de Magic Arena y todo ese tipo de cosas, te montas este mazo entero en dos horas. Te sacas unos diez comodines raros y unos tres comodines míticos, más o menos, en un par de horas. Y además de las cartas que abras en los sobres y tal, que seguramente te salga alguna de las cartas que lleva este mazo. No me entretengo más. Vamos a jugarlo, pero por supuesto os agradezco un montón ese me gusta, esa suscripción, para celebrar los 30.000 subs ya del canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. También vamos a ver si veo ahí grandes comentarios debajo del vídeo. Comentarios de lo que opináis del mazo, del estado del metajuego, de estándar, de las colecciones, de todos estos asuntos de los días recientes que yo los leo todos. Aunque no me dé tiempo a responderlos, sí que los leo. Y también, por supuesto, si compartís el vídeo con amigos en redes sociales, es lo que más ayuda al canal, se agradece un montonazo. Nunca lo digo, pero también hay un botón de hacerse miembro aquí debajo del canal, por si queréis apoyar económicamente al canal. O por si queréis también, creo que incluso hay un botón de donar, como para dar las gracias o algo así. Nunca nadie lo ha usado. O sea que diréis, wow, todo el mundo seguro que le está regalando el dinero. Shut up and take my money. Pues no, nunca nadie ha usado el botón ese de gracias. O cómo se dice, no sé cómo sea. Bueno, vamos allá. Vamos con la primera partida y jugamos contra Mudito. Y este mazo es muy bueno para rankear en Magic Arena en estándar al mejor de una partida, porque sale como un cohete. Fijaos que salía turno 1, turno 2, turno 3. Si el rival no tiene una salida rápida o no tiene una respuesta a estas primeras amenazas que vamos a poner en mesa, no va a poder frenarnos ya después, lógicamente, ¿no? Vale, o sea, tenemos, es que tenemos, yo diría, la mano perfecta. Creatura de primer turno, creatura de segundo turno, guerra mecanizada de tercero y luego ventaja de cartas para cuando nos quedemos sin combustible. La voladora para muchos mazos es un problema porque no tienen forma de frenarla. Vale, es una roja negra, posiblemente midrange y empieza a hacerse old red y cosas de esas old red que es un problema para nosotros, pero la idea sería intentar pegar más que él, de las vidas que él pueda ganar o de lo que nos pueda frenar. Vale, vamos a jugar la fundición de Misra, intentadla jugar lo antes posible para tenerla disponible más adelante para atacar, ¿vale? Porque como el primer turno que la juegas tiene Mario de Invocación, no puede atacar. Es posible que nos mate la instigadora, ¿no? No puede atacar el turno que la juegas, entonces tienes que jugarla lo antes posible para poder activarla el siguiente turno y que ataque como criatura, ¿no? Ese destrizar me ha dolido, sinceramente. Y por cierto, una cosa importante, esta fundición de Misra, las tierras son todas incoloras, ¿vale? Las tierras no tienen color propio, pero esta tierra en particular es un artefacto y la guerra mecanizada funciona con artefactos, así que esta fundición de Misra haría un daño extra, haría tres de daño, ¿vale? Vale, ¿qué hacemos este turno? ¿Nos vamos a por Impulso Temerario? Seguramente Impulso Temerario sea lo más inteligente, ¿vale? Hemos robado demasiadas tierras, la verdad. O sea, es decir, atacar con la fundición de Misra, uff, no me acaba de convencer del todo. Uff, el rival juega el mazo de Misra, hablando de Misras y de fundiciones. Dañar dos veces, no podemos atacar con la fundición de Misra, así que vamos a robar. Si nos robamos una chispita para matar a este dragoncito, lo agradeceríamos. Pues no, no hemos robado chispita, sino que hemos robado otro Impulso Temerario. Bien, vamos a jugar tierra de turno, vamos a hacer Sibarita de Valdraim. Nos viene de lujo, la verdad, este comienzo de este robo, vamos, digamos. Y ya el siguiente turno haremos el Impulso Temerario. Por cierto, nos viene genial, como digo, esta Sibarita de Valdraim. Primero porque ha hecho dos daños al entrar en juego. Y segundo, porque nos ha puesto la ficha de sangre que podemos utilizar para descartarnos una de estas tierras, que nos sobra y robar otra carta distinta. Ojo que esto tiene dañar dos veces. No creo que el rival pueda doparlo. Si nos hace Misra ahora, el nuevo Misra, el bueno, el que combina con este dragón, porque este dragón tiene lo de combinar cartas. Si nos hace el Misra, que no lo ha hecho afortunadamente, el Misra creo que hace al atacar con criaturas, sean cuales sean, de la vida de X, donde X es el número de criaturas atacantes. ¿Vale? Segundo dragoncito, ¿me preocupa un poco? Sí, un poco. Pero estoy aliviado porque al menos no hay Misra en juego, que es lo que es realmente peligroso. Uf, segunda guerra mecanizada. Bien, vamos a empezar con esto. Voy a girar esta tierra porque no la voy a utilizar de momento. Y quiero tener mana rojo disponible por lo que pueda pasar. Vamos a empezar con el impulso temerario, a ver si nos da una tierra. Para jugar esa tierra del impulso temerario, pues sí nos la ha dado, sí. Jugamos tierra. Y yo creo que lo más inteligente sería hacer una segunda guerra mecanizada para que el polluelo pegue un poquitito más. Vale, tenemos un problema. Y el problema es que estos bichos, no sé por qué no atacó antes el rival, tendría que haber atacado. Pegan cuatro cada uno, ¿vale? Porque pegan dos, pero tienen dañar dos veces. Es que la carta es buena, es una buena carta agresiva realmente, es peligrosa. Y así la puedes dopar, pues mejor todavía, ¿no? Si ataque nos pega de ocho, me va a doler un poquitito. Si pega solo de cuatro, me vale. El rival está siendo demasiado cobarde viendo que le quedan nueve vidas. Ah, lo ha jugado con... Lo ha jugado con irrupción. Pega de tres. Creo que es mejor guardarte la siberita para bloquear aquí y bloquear cuatro daños, ¿no? Vale, voy a bloquear porque tenemos un pequeño truco que es esta Sokenzan que él no se la va a esperar. Bloqueamos, no recibimos nada de daño y seguimos con 20, que como digo, estos bichos son muy peligrosos. Y el pollo lo está pegando de tres en tres, lo cual es bastante gracioso. Es bueno el requisador de remachadores, como estáis viendo. Vale, si barita de Voldaren... Bien, entonces... El rival no... Bueno, tiene una ficha de tesoro, pero no creo que vaya a hacer nada, ¿no? Vale, atacamos. Le quedan seis. Le quedan tres. El siguiente turno ganamos volando. Si barita de Voldaren que hace dos daños, como os estaba comentando. Juego tierra de turno. ¿Éramos letales? No, no éramos letales. No éramos letales. Aquí teníamos dos guerras mecanizadas. Hacía tres daños, no dos. Era letal. Pensaba que se quedaba uno. Si os habéis planteado si ganábamos o no ganábamos la partida, obviamente pues aún no ganábamos la partida, porque la Sokenzan pone dos tokens 1-1 prisa, ¿vale? Con esta Sokenzan dos tokens 1-1 prisa, pero él tenía los dos bloqueadores, o sea, no ganábamos. Lo que... No me acordé que acabamos de jugar la segunda guerra mecanizada. Esto hacía un daño extra. No eran dos, sino que eran tres y por tanto se quedaba cero y perdía la partida, ¿no? Así que, bueno, para comenzar... Bien, el rival no ha hecho nada, también es cierto. Diréis, ah, pero es que el rival no ha jugado nada y encima ha salido todo y ha salido perfecto. Es cierto. ¿Vale? Es que no hay ninguna pega con eso, o sea, no nos confiemos que el mazo a lo mejor no es tan bueno. Va a ir muy bien este mazo, yo creo, contra mazos de control en general. Contra mazos de criaturas va a ir regular y contra mazos de ganar vidas peor todavía, lógicamente. Pero bueno, contra mazos de control o mazos lentitos es donde realmente este mazo va a brillar. No me ha gustado demasiado la primera partida porque, como os digo, tampoco he visto aquí una... Bueno, vale. A ver, yo normalmente en Magic Arena, ya lo sabéis, no suelo salir mucho. En este caso sí, he salido de las dos partidas, lo cual es raro. Y además con muy buenas manos, lo que os comentaba antes, el truco sería... Humano contra Kakazan siempre, siempre de primer turno. Y siempre que tengas una criatura de segundo, claro. Y en el segundo turno el polluelo que va a entrar ya como un... Pues ya hemos ganado. Ya hemos ganado. Hacemos esto, hacemos doble polluelo este turno y game over para él. Porque no va a poder hacer nada contra dos polluelos de estos. Y así robamos la guerra mecanizada, se acabó. Se va a rendir seguramente. O sea, va a ver que contra esto no va a poder. Y es que entra el 2-2 prisa y además tenemos otro daño de aquí, más la shibarita, más la descarga de rayos adicional. El rival juega mazo pentacolor. Vale. Bien, obviamente vamos a hacer Chandra y vamos a jugar la shibarita. Sí, vaya, vaya, vaya. Se va a rendir cuando hagamos. Chandra y shibarita se va a rendir, por supuesto. Y pilla 5 de daño que se come todo. Jugamos Chandra, nos da maná, jugamos la shibarita y adiós. Vale, esta partida sí que ha sido absolutamente absurda. O sea, es decir, el rival no ha podido hacer nada. Ya ha perdido ninguna carta ahora mismo en estándar. Yo diría ni en Magic que le pudiese hacer remontar esta partida. Agricultura ambiciosa. Se acabó. Se acabó porque le queda 9 y de hecho con esta chispa de 3 daños ya somos letales. 3 y 1, 4 y 3, 7. Bueno, aún no somos letales por debloquear aquí y tal y no lo mataríamos todavía. ¡Ojo! Ganamos 3 vidas. Nos ha exiliado el nuevo pacto Exile. Vale, vale, no pasa nada. Tranquilos. Vamos a volver a sacar mana por aquí. Nos hemos topdeckeado. Tenemos mucha suerte. Otro fénixcito. Ojo, fénixcito, ¿eh? Atacamos con todo. Por tanto, el rival se nos queda únicamente a 6 de vida, supongo, porque va a bloquear a la Shibarita y supongo que va a bloquear al Grabado de Kumano, más estos 3 daños y se nos queda a 3 el rival. Y seguimos teniendo una Chandra en mesa ya con 5 contadores, ¿no? O sea que hace el doble block. Con lo cual nos deja una criatura más viva en mesa. Vale, perfecto. A ver, hemos salido nosotros y hemos hecho la mejor salida posible. El rival ha salido un pelín lento, así que hemos podido machacarlo, pero de una forma bastante turbia, ¿no? Bastante injusta, podríamos decir, para el rival. Bueno, entonces ya veis. Es un mazo súper rápido, sencillo de jugar, lleva muy poquitas raras y muy poquitas míticas y os va a llevar a mítico. O sea, porque aunque no es el mejor mazo del formato, yo lo recomiendo jugar, ¿vale? Pero no es el mejor mazo del formato. Aunque no va a ganar el 100% de las partidas, tendrá un winrate favorable. Pongamos 55% de winrate en media. Pongamos. Y eso es suficiente para que, bueno, si eres más o menos constante y más o menos juegas a un nivel decente, pues acabes llegando a mítico rápidamente. Es un mazo muy recomendado. Por otro lado, fijaos. Llevamos dos partidas. Esta es la tercera partida. Hemos hecho deck test largo y además no llevamos ni 17 minutos de vídeo. ¡Eh! Por fin hace acto de presencia la lanza veloz del monasterio. Con una mano llena. Y volvemos a salir. ¿Está roto esto? Ayer hice un directo y en tres horas de directo creo que salí cuatro veces. En tres horas. Pero es que antes de ayer hice un directo y en tres horas no salimos ni una sola vez. Así que es un comienzo un poco extraño. Vale, vamos a comenzar matando ese bicho antes de que nos genere más problemas. ¡Guau! ¡Vaya robo! Diréis, ¿estás teniendo mucha suerte? Sí, yo creo que estamos teniendo un poquito de suerte. El mazo no nos va a funcionar siempre a este nivel de locura. Este es un nivel de locura que yo creo que no va a ocurrir siempre. De hecho, juegue lo que juegue. Ahora veremos qué hacemos, pero posiblemente lo matemos. Y estos bichos meten presión. Cuando empieces a jugar uno o dos hechizos por turno y el hecho de que entren con prisa. Este es lo que os decía. Hemos ganado las primeras dos partidas con los pollos. Y esta tercera partida posiblemente si la ganamos, la ganamos gracias a los monjes estos, ¿no? Nos falta mana. Vamos a hacer el impulso temerario a ver si robamos la tierra que necesitamos. Y también además los dos lanzaveloces crecen. Vale, hemos robado la tierra que necesitamos, así que estupendo. La juego, para que no se me olvide. Y nos va a matar uno de los dos, ¿vale? Pierde dos vidas y le pasan otros dos de daño. Qué pena no haber tenido esa tierra en mano para hacer la guerra mecanizada porque habría sido más daño, ¿no? Vale, tres de mana para él. Me da un poco de miedo. Este tipo de bichos no es demasiado peligroso, la verdad, para nosotros. O sea, me da igual matarlo y perder tres vidas, ¿sabes? Pero no puedes dejar vivo un 3-3 vínculo vital, ¿no? O sea, está bien porque tenemos esto. Perdemos rada, ¿eh? La rada la perdemos, pero bueno, no pasa nada. Perdemos tres vidas para hacer objetivo al engullecarne espirexiano. Y como digo, es una lástima el haber perdido esta rada que no hemos podido jugar. No nos convenía, ¿no? Vale, cuatro de mana. Seoldred, tenemos un problema. ¿Cómo ganamos a este Seoldred? Aquí es donde ya sí que se nos complica de verdad la cosa. Porque va a ganar dos vidas por turno, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que tendríamos que jugar este turno Chandra para que el rival se vea obligado a atacar a Chandra, ¿vale? Porque si no ataca a Chandra, Chandra va a suponer un problema. Le hacemos un daño, se queda en seis, le damos turno, no atacamos ni nada. Al robar carta gana dos vidas. Este es uno de los peligros del mazo, cuando los rivales ganan vidas, ¿no? Pero tiene que atacar a esta Chandra. Y además, yo posiblemente debería bloquear. Porque seguramente detrás del Seoldred, pues, venga un anticriaturas a esto, u otra criatura. Entonces, yo creo que ya deberíamos empezar a confiar. Esa va la Chandra, es que está guay. La Chandra nos va a dar mana. Nos va a dar mana, va a dar daños. Ahora vamos a jugar la guerra mecánica de ahí va a hacer dos daños en lugar de uno. Y además, su... Uy, esto también le da vidas. Uf, muchos problemas. Fijaos, vínculo vital, drenar vida, gana vidas. Lo ha tenido todo, la verdad, el rival en esta partida. Vale, bien, entonces. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo todavía. Queda poco. Queda poco para el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. Porque, al menos, podemos decir que podemos hacer... Espera, podríamos jugar esto y robar tierra. Me la voy a jugar. Yo creo que necesitamos jugárnosla un poquito. Me la juego en el sentido de que necesito robar una tierra entre estas dos cartas para poder jugar también esta guerra mecanizada, ¿no? Y esto que se convierta, que haga tres daños para poder matar su intrusa del cementerio después de jugar la guerra mecanizada. Así que, venga, va. Nos la vamos a jugar a ver qué sale. Dos tierras. Bien. Factoría de Mirra, que nos viene bien porque podrá atacar el siguiente turno. Y guerra mecanizada, con lo cual el grabado de Kumano hace un daño extra. A ver si el rival no se da cuenta de que eso hace tres de daño. Supongo que sí se da cuenta. Sobre todo porque está atacando con un 2-2 contra su 3-3. No bloquea. De acuerdo, con lo cual recibe tres daños, pero gana dos vidas. Nos va a matar esta Chandra, pero tiene que atacar para matar la Chandra. Y tenemos fundición de Mirra y otra Chandra en mano. No conté con esta. Vale, vale. Buena paliza del rival. Nos ha humillado. Buena partida. Hay que reconocer al rival cuando nos gana. ¿Tenemos alguna posibilidad? Pensad que tenemos dos daños aquí. El rival tiene 8 de vida. A ver. Perdemos dos vidas. Nos quedamos a dos. Vale, da igual. Da igual lo que robemos. O sea, pollito y qué. Le quedan 8. Muchas, muchas, muchas vidas ha ganado el rival en esta partida. Ha ganado por lo menos 5 vidas. Pero también ha jugado bichos con vínculo vital que nos ha forzado a matar. Bueno, no hemos estado lejos de ganar la partida. A pesar de que tercera vez que jugamos, tercera vez que salimos. Y nos ha salido también una salida muy buena realmente. Y esta vez no hemos podido. Vamos a jugar una partida más. Que si no el vídeo queda demasiado corto. Y luego nos gusta que haga vídeos cortos. Ya sé que... Y por cierto, que lo sepáis. Los vídeos, la gente los ve los primeros 10-15 minutos normalmente. Más o menos. La media creo que del canal son 12 o 13 minutos por vídeo. Es decir, la gente ve el deck tech y la primera partida más o menos. Y luego ya a partir de ahí, pues ya ha visto el mazo. Ya ha visto una partida y le parece suficiente. Vale, sale el rival y nuestra mano es como mínimo, podríamos decir, decente. Así que nos la vamos a quedar. Entonces ya poquitos. Bueno, poquitos tampoco. Claro, el 40 o 50% de la gente se queda hasta el final. Que no está nada mal, ¿eh? Bien, mirror match. Mirror match porque además salimos exactamente igual. Aquí es una moneda al aire. Quien tenga más suerte ganará. En principio ha salido él, lo cual le confiere una ventaja al rival. Pero vamos a ver si conseguimos... Ah, pues no. Es blanca roja. Qué raro. Adversaria intrépida, ¿eh? 3-3. ¡Ay, Dios! Si juego la investigadora de Arrada nos la va a matar casi seguro. Así que yo creo, yo creo que vamos a ser muy, pero que muy valientes. Y vamos a ir hacia adelante. Creo que este jugar con fuego habría que gastarlo en el Kumano contra Kakazan, ¿eh? Porque la civilidad de Voltaren está bien, pero tampoco me garantiza... Es un 1-1, ¿sabes? Él mete un 2-2 prisa ahora más el 3-3 prisa que ya tenía. Que nos complicaría mucho la cosa. Creo que deberíamos quedarnos enderezados para usar el jugar con fuego para matar su 2-2. Ver qué es lo que juega. Y esperemos que no haya ninguna sorpresa desagradable ahora, ¿eh? Porque puede tener algo con lo que proteger el grado de Kumano. Esperemos que no. No, vale, menos mal. Con lo cual aún no hemos perdido. Nosotros ahora sí metemos nuestro 2-2 prisa. Y tenemos una chandrita más shibarita de Voltaren, por ejemplo. Algo de ese estilo. ¡Uh! Lo ha jugado sin... Vale, es muy buena este robo, ¿vale? Porque es una criatura con vínculo vital, como estábamos comentando antes. Yo no me lo vine a pensar. O sea, voy a atacar y que el rival haga lo que quiera. No bloquea, ¿vale? Es razonable que no bloquee. Entonces hacemos chandrita por aquí. Un dañito a tu cara. Lo cual nos da un mana rojo extra con el cual podemos jugar esta shibarita de Voltaren. Y bueno, pues podemos descartar esta montaña más adelante con la ficha de sangre. El siguiente turno tenemos este 3-1. A ver si... Él tiene que atacar a esta chandra, que es como si nosotros ganásemos 4 vidas, porque tiene que hacerle 4 daños para matarla. Efectivamente, pensaba... Es decir, nos va a matar la shibarita casi seguro. Pero tendría que atacar con las dos. Por cierto, con esto gana 3 vidas. Nos duele muchísimo ganar vidas, madre mía. No es un mazo mono rojo como el nuestro, el del rival. Pero es parecido. Es criaturas agresivas y chispitas. Nos ataca a nosotros. Es un valiente. Vale. El iniciado optimista que se vuelve peligroso. Vale. Eso es muy buen robo, de hecho. Yo voy a seguir atacando. Y le vamos a tirar una descarga de rayos a esta cosa. El iniciado optimista lo podemos bloquear con la investigadora de errada. Vale. Otro dañito a tu cara. Y tiene mala pinta. Sí, tiene mala pinta la cosa. Vamos con la instigadora de errada. Y el objetivo, el plan... Podrían haber atacado con las dos, diréis. Pero... Que me quedo... O sea, la voladora no puede bloquear. ¿Y el 2-2 qué? ¿Cómo bloqueas tú ahí al 2-2? Ese nos complica mucho la cosa. Cátaro brutal. Quita el bloqueador de en medio. Nos atacará a nosotros con todo. Supongo. Nos vamos a quedar muy justitos. Pero lo que él no espera es mi astucia. Que es matarle ese cátaro brutal. Y yo diría que estamos más forzados a bloquear. Bloquear al que más daño hace. Esto, el siguiente turno... Es que el problema es que este índice optimista volvería a crecer el siguiente turno si ataca con una de estas dos. Ese es el gran problema aquí. Y tres vidas que va a ganar garantizadas. Entonces, situación muy mala para nosotros. Creo que lo más inteligente igualmente es bloquear a este 3-3 y matárselo. Porque el 3-1 lo podemos bloquear con cualquier cosa y se muere. Y esto ya veremos qué hacemos con un 3-4. Otro polluelo. ¿Sabéis qué? Creo que hacer el más uno de mirar la carta del top del mazo es la mejor opción ahora. Bueno, no está mal. No está mal. Sí, varita de boldaren. Perfecto. Y tenemos que atacar con el pollito, porque si no el pollito no hace otra cosa. Y podríamos descartarnos este pollito para robar otra carta el siguiente turno. No lo he jugado, no lo he jugado por eso. Porque es que podríamos llegar a atacar el siguiente turno con tres criaturas. Y con su habilidad pagar dos manas rojos y devolverlo con un contador más uno, más uno. Voy a hacerlo ahora, ¿eh? Llamadme loco. Tendría que haberlo hecho antes de atacar. Esto es una jugada un poco suicida, un poco loca, pero creo que es a la desesperada. Y esto también lo vamos a hacer, porque podemos robar una criatura de coste uno rojo. De hecho, tendría que haberlo hecho antes de atacar. Haber descartado el pollito. Madre mía, con las tierras. Pocas tierras hemos robado, ¿eh? Vale. La voy a jugar. La voy a jugar porque es posible que si tenemos pollitos en el cementerio, como es el caso, nos va a costar bastante manas recuperarlo todo. Vale. ¿Perdemos? Oh, no. Es win condition para él, esa reiju del trono. Solo el daño del reiju creo que ya era letal, ¿no? Sí, solo el daño del reiju es letal. Bueno, pues nada. Buena partida para el rival. Otro rival que no se ha ganado bien. Y como podéis ver, el mazo no es invencible. Hemos ganado las dos primeras, hemos perdido las dos segundas, a pesar de que nos han salido bastante bien todas las partidas. Y bueno, pues ya veis, es un mazo sobre todo muy interesante. Si os gusta la estrategia, no la estrategia, la estrategia de este mazo, quiero decir, si os gusta el arquetipo, está bastante bien, os va a llevar a Mítico, ¿eh? Ya digo que los painings que hemos tenido, pues tampoco han sido muy favorables. Los mazos así de control y más lentos, más pesaditos, que no ganen vidas, que son la mayoría del formato, te favorecen bastante. Y a poquito que pilléis una buena racha de victorias, os va a llevar hasta Mítico. Y sobre todo, es súper free to play, o sea, tres míticas y si raras es un regalo hoy en día en Magic Arena. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!